En el Evangelio de hoy el Señor explica la famosa parábola del sembrador, esa que dice que el sembrador echa la semilla, una cae al borde del camino, se la comen los pájaros, otra cae en terreno pedregoso, se quema el fruto, otra crece entre abrojos y otra por fin da fruto. Bueno, la que cae al borde del camino, dice el Señor, que es aquella en la que pues como que rebota el corazón y el maligno directamente pues la rebata del corazón de la persona, hasta otras cosas. La que cae en terreno pedregoso y parece que crece pero es poca raíz y cuando sale el sol se quema es la que se recibe con ilusión, pero es una simple ilusión que se queda en lo sentimental diría yo. Y la tercera que es la que cae bien pero crece entre abrojos, los abrojos son los afanes de la vida, los despistes, pues al final si uno coge de la mano al Señor pero de la otra mano los afanes del mundo, pues puede ser cualquiera, cualquier despiste que haga mella. Y al final pues la que da fruto que cae en un terreno fértil es ese corazón sencillo humilde que está disponible para el Señor y para los demás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.